Subir más de 80 metros a la cima del puente de Brooklyn no es un trabajo para alguien que le tema las alturas. Realmente no hay opción para hacer que alguien se sienta más cómodo. Uno es capaz de subirlo o no. Explicó John Flynn, un instructor de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York. Esta unidad de élite maneja los rescates más peligrosos de la ciudad, ya sea en la parte superior de un rascacielos o bajo el agua. Uno de sus entrenamientos se llevó a cabo en uno de los monumentos más emblemáticos de Nueva York, el puente de Brooklyn. Flynn está acostumbrado a estas condiciones extremas y describe la sensación del puente moviéndose ligeramente. Cuando lleguemos a la parte superior de las secciones se va a sentir el puente, en realidad flotando un poco, todo natural. La ciudad tiene varios puentes y oficiales de esta unidad reciben llamados diariamente. Así que, independientemente de dónde se encuentre el potencial saltador o manifestante, ya sea en los cables o en la parte superior del puente, o en cualquier otro lugar dentro de la estructura, es igualmente desafiante, dado el hecho de que existe riesgo para nosotros y ellos en cualquier forma que operemos en el puente. El verano pasado, la unidad respondió cuando un hombre que usaba aparatos de succión ascendió parte del camino hasta la Torre Trump en Manhattan y, a pesar de las órdenes de la policía, insistió en seguir escalando para ver al entonces candidato Donald Trump, lo que llevó a Christopher Williams a usar su entrenamiento. Fue entonces cuando lo tomé por el brazo e hice un arrastre de brazo y lo hice entrar por la ventana, con la ayuda de mi compañero. Para ser parte de esta unidad de élite, la policía debe tener cinco años de experiencia en patrulla, someterse a meses de entrenamiento extra y estar listo en un momento para escalar los rascacielos y puentes más altos de la ciudad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.